Señores, un día histórico. Hoy no tengo mucho que decirles, ni que leerles, porque son ustedes los protagonistas de la noticia. Son ustedes en Venezuela, en cada rincón de Venezuela, son ustedes en cada rincón del mundo, porque hoy la manifestación, el apoyo y la lucha por la democracia, ha sido en el mundo entero. Por ejemplo, Maracaibo. Por ejemplo, vámonos a oriente, Maturín. Por ejemplo, Táchira por la mar, en fin, Caracas. No, 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 no. Hoy no tengo mucho que leerles, porque son ustedes los protagonistas, son los héroes de la película. Es el pueblo de Venezuela en todas partes del mundo. Es por eso que el presidente o expresidente Uribe nos dijo lo siguiente. Ánimo Venezuela, ánimo pueblo heroico. Ustedes se han consagrado en la historia por su capacidad de derrotar las dictaduras y de fortalecer la democracia. Los acompañamos en esta hora fundamental para Venezuela, para América Latina, para el mundo democrático. Con ustedes. Y ya de inmediato, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Costa rica han reconocido al presidente interino Juan Guaidó. El grupo de Lima se reúne justamente para reconocerlo. Señores, hoy lo que les puedo decir, vamos a ver cuál va a ser la reacción de los militares. Hoy les puedo decir buenos días, Venezuela. Tenemos nuevo presidente. Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación basada en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hicieron, que Dios los premien, si no, que los condenen.